¡Gracias por ver el video! Llegar, y bueno, llegar no de la misma manera, pero llegar, que era lo importante, que se dio feliz y la verdad que muy contento. Vos sabés que ya dijiste por radio, me perdona la transmisión, me quedo esperando, jugando los fichos. Recuperaste, llegaste y pasaste que jugaste primero, como diciendo, ojo que acá estoy. Sí, la verdad que sí, me costó bastante estar, porque importaba la caravana, pero bueno, pudimos llegar y... Venir, se quedaban los kilómetros para tomar, y la verdad que no fueron los necesarios, pero fueron los justos. Bueno, yo decía, San Luis Mercedes, hay que empezar a llamar, está por Mauricio Piroga. Y era algo histórico lo que se vio. Sí, la verdad que yo creo que, no sé, en lo personal, muy contento, y la verdad que, como te digo, un espino que me saqué, que tenía, y bueno, años que ya después lo vuelvo, o sea... Están los mejores del país, los mejores cambianeros de cada país que nos visitan, y la verdad siempre es bueno, y las le damos a ver lo alto en fondo. Sí, la verdad que sí, lo importante, y bueno, la verdad que contento, como te digo, feliz. Sí, gracias, loco. Gracias, loco. Chao. 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 Chao.